Bueno, con Juan Ramón González, el Presidente General Paz, bueno Juan Ramón, gracias desde ya por estar, por acompañarnos un rato, tenés otros compromisos y bueno, ¿qué te pareció todo esto? Bueno, agradecido por la invitación de todo el grupo de trabajo de Pasión Rosalina y bueno, quiero aprovechar de saludarlo y felicitarlo por todo el trabajo que hace durante todo el año y bueno, agradecido hoy por la invitación de este agasajo que organizaron, muy lindo todo, con todos los representantes de los clubes, así que bueno, espero encontrarnos el 2024, la próxima temporada Sí, y ahora trabajar para volver a la primera, o la primera, justamente Pues sí, tenemos un trabajo, digamos, bastante complicado porque tenemos que tratar de reorganizar todo de nuevo en el club para poder recuperar las categorías, en la primera A y en inferiores también, ¿no? Así que se nos viene una tarea que ya se están organizando los trabajos con Pablo Augusto, a la cabeza de la coordinación y bueno, esperemos que tengamos la suerte de poder ascender en la próxima temporada Bueno Juan, sabemos que estás un poco apurado, así que te mandamos un abrazo, que sea un buen año y ojalá que pronto nos podamos reencontrar y que ya el club que empieza a tener otro color ya después de un año muy difícil verdaderamente empiece a obtener los logros que ustedes quieren Sí, la verdad que sí, pasamos un año bastante complicado por suerte recuperamos la tranquilidad y también se recuperó la identidad del club, la gente está más tranquila y bueno, íbamos a seguir manteniendo el club de barrio como fue siempre y en el trabajo diario de la contención de los chicos más que nada, aparte de la competencia Bueno, estamos con el Tano Previti y con Castillejos, sin ese porque todos dicen Castillejos Tano querido, seguimos en Mitre Sí, sí, seguimos un año más Este año no se pudo cumplir el objetivo, pero bueno, seguiremos un año más Bueno, ¿cuánto hace que estás en Mitre de Pérez? Sí, yo estuve cinco años seguido, después cuando cambié la comisión me fui con la comisión lo jugaba en tres años y ahora volvió la comisión, me llamaron y volvieron O sea, ¿qué es? ¿una comisión más acorde a lo que es el fútbol? No, 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 a mí cuando me llevo a una comisión me voy con la comisión fue algo por ética, nada más puede por otra cosa Yo siempre me pregunté, porque vos sos de un barrio de Rosario, muchas veces lo identifican a los Previti con Pablo VI, en algún momento con Río Negro, Garza ¿Cómo fue tu llegada a Mitre de Pérez? Bueno, fue en el 2014, me llamaron para el Ivancí, había terminado el campeonato y ahí arrancó toda la historia En el 2015 salimos campeones, jugamos la Copa Santa Fe, salimos el tercero Volvimos a salir campeón en el 2018, descendimos Bueno, pasé por todas, Mitre, un club que quiero, y estoy cómodo Bueno, y Castillejo que, bueno, si paso por Oriental, un goleador de aquellos, dejó el fútbol y ahora se dedica a criar a los fierros, me parece, está grosso Castillejo Bueno, ¿qué es del futuro de Castillejo? Bueno, primero agradecerle a ustedes, que siempre nos invitan acá, y es muy lindo compartir con amigos, con gente conocida un poquito más distendido de lo que es, por ahí adentro de un rectángulo de juego donde estamos todos un poco a veces nerviosos, y bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá No, bueno, este año, después de mi paso por Oriental, charlé con algunos equipos y bueno, no se dieron las cosas, pero bueno, ya este año próximo 24 tenemos alguna cosita en vista, y bueno, creo que se puede dar en los próximos días Antonio, contame, tu carrera, o antes de Mitre ¿Qué fue? Porque perdí un poquito el hilo El hilo El hilo Por mi hermano, yo jugaba al fútbol, por mi hermano me decían, vení, vení, vení a ayudarme Empecé a ayudar, me gustó y empecé a hacer cursos Bueno, salimos campeonados en el 2007 con Pablo VI En el 2008 mi hermano Sebantino, a mí con Pablo VI Después jugaba en el argentino C, en el 2010 con Pablo VI Y después de ahí me fui a junior de doctora Estuve tres años, tres y medio de momento, en el junior de doctora Después de ahí me volví, bueno, empecé en Mitre Estuve en Pablo VI, tuve dos años en la pandemia en Pablo VI Cluqueamos, bloquearon, así que bueno, y ahora en Mitre, de vuelta Leandro, ¿cómo fue el cambio de goleador? Porque tú tenías como el goleador, ¿a quién iba a ver? Acá se dice, porque haga goles Y de golpe te veníamos discutiendo, volviéndote loco como técnico ¿Cómo fue ese cambio? Y cuando uno, yo le digo a los chicos que disfruten mucho Lo más lindo que hay que es jugar Porque cuando se termina el tiempo de jugador de fútbol Uno desearía volver el tiempo atrás para ponerse esa casaca No hay nada más lindo que ser jugador de fútbol Pero bueno, el cambio fue... Yo hacía varios años que ya me había recibido técnico Y llegó un día que dije, bueno, basta y vamos a ponerlo en el curso de técnico Tiraste una que es, sí, con algún proyecto, esperando Simplemente quiero saber, ¿es de la Rosarina o no es de la Rosarina? Bueno, tuve dos propuestas de equipo de Liga del Interior Y bueno, dos también propuestas de equipo de acá de Rosarina Bueno, que está por ahí más cerca por la comodidad y todo Creo que es un equipo de Rosarina Bueno, no me quiere decir cuál es Yo después le digo, yo después le digo ¿Eh? Yo después le digo ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Bueno, es para ti Nos estamos para el programa Bueno, bueno, Tano querido A vos no te mueves de mis tres O sea, es parte de tu vida La verdad que sí, es muy cómodo Es un lugar que la gente me quiere, yo lo quiero al club Es muy cómodo La verdad que me siento muy bien Bueno, Tano, Leandro, realmente gracias por venir Como siempre nos gusta que estés porque son parte de esta Liga Y creo que nosotros somos parte para ustedes también de la Liga, ¿no? No queremos que se pierdan las caras, que puedan tener clubes, ¿no? Y aparte que puedan festejar con nosotros así humildemente Sí, por supuesto La verdad agradecido De pasar una tarde de noche, como dije anteriormente Con gente de fútbol Que es donde nos sentimos más cómodos Muchas gracias a Pacián a Rosarina por este agazado Bueno, sí, ni hablar Agradecido a ustedes Siempre por ahí uno lo estamos siguiendo por las redes sociales Nos estamos viendo ahí Y muy contentos, como decía el Tano De estar acá compartiendo con amigos Con gente conocida Con ustedes que hace 20 años por ahí O más quizás que nos conocemos De que uno ha empezado a jugar A transitar por la Liga Rosarina Y que hoy sigan ustedes La verdad que es muy lindo para todos los clubes No pasa el nuevo proyecto de Argentino Rosario Pero hoy con la fiesta, nada de trabajo Hoy festejando con todos los colegas Con árbitros, con dirigentes, jugadores Recibiendo distinciones de lo que fue el año 2023 Bueno, ¿cómo la pasaste Garza? Acá siempre se pasa bien con gente del fútbol Vimos los chicos que fueron goleadores Como todos los años, ¿no? La verdad que me encanta venir a este fútbol Se ha convertido en un clásico, ¿no? Porque como decimos siempre Y lo charlábamos hace un rato Se ve en la cara, pero a veces con nervios Enfrentándose Sí, acá en Pasiones Rosarino Me hizo vitalicio, ¿viste? Así que... Así que... No faltaste... Yo me acuerdo la primera que hicimos en Lex Café En la Facultad de Derecho Estaba hace un poco Sí Con Antonito también Sí Muchos años pasaron Muchísimos años Y Pasiones Rosarinas Y Pasiones Rosarinas sigue Sí Le ponemos las ganas Le ponemos el alma Para que esto siga Porque... Si no, los chicos de la Rosarina No los ve nadie ¿Me entendés? Y uno sabe lo que hacen ustedes Porque estamos a menudo hablando Y bueno, hay mucho sacrificio Hay que pagar el espacio Y nos mantienen todo informado En la Rosarina ¿Y sabés lo que es más lindo? Chicos de la Rosarina Que muchos representantes ven las notas Hicieron un buen partido Nosotros lo decimos Y... Lo miran Estiran el ojo Y lo llevan a clubes importantes Y después tienen una carrera magnífica Sí Ni más lejos Fíjate el Lucho Ponce El Lucho Ponce Neri Domínguez Bueno, te podría nombrar un montón Milton Sartre Sí, señor Y ustedes también, ¿no? A veces uno Como que quiere que se vean Para ir a un club más importante Para seguir con esto que les gusta A veces, como vos Más que por dinero Por pasión Vos sabés que Tony Esto yo lo hago Porque me atrae Me apasiona Es una vocación Que tiene uno Y esto no se compra Con plata Si no te gusta Es como el loco Que le gusta el basque A otro le gusta la carrera Y bueno A nosotros nos gusta el fútbol El fútbol Respiramos fútbol Bueno Muchísima suerte En el nuevo proyecto de Argentino Y proyecto de tu vida también Porque sé que amás el fútbol Y el saladito Como se lo decía recién Hernán Carlesi Merece estar más arriba Si, quiero agradecer Al Indio Falliani Que confió en mí En el profe Solá En Marcos Y bueno Vamos a tratar De darle De apoyar Y entregar Un granito de arena Para ayudar Bueno Gracias por venir Garza Como siempre No Ya es un clásico Verte entrar acá En el bar La fábrica Si Ya me diste El carnet de vitalicio Si No vamos a faltar Espero que la hayas pasado bien Y muchas gracias Por venir nuevamente No, no Gracias a ustedes Y muy buena la atención Siempre que venimos Acá en la fábrica Una barbaridad Bueno Ale Qué lindo Qué lindo El futuro que se te viene Qué lindo Que abrazaste El arbitraje Desde tan joven Y que te está yendo también Bueno Tony La verdad que primero Agradecerte Por haberme invitado Es algo muy lindo Eso reconozco Que es el árbitro No No todos lo hacen No todos lo hacen Y bueno Usted Va a ser una rosarina Sé que lo hacen año tras año Y bueno Hoy me tocó Ser el Amasajado Como bien dicen Una medalla muy linda Hermosa Que hoy Dentro de los De los mejores recuerdos De todas las cosas Que tengo en el arbitraje Y bueno No queda más Que agradecerte Es como lo dije recién Arriba del escenario Los técnicos se equivocan En hacer cambios Los dirigentes En traer jugadores Los jugadores Erran goles Sin arjero ¿Por qué no se pueden equivocar Los árbitros? No Sin duda Sin duda Yo pienso lo mismo Si bien Es a lo que nos dedicamos Que es la función Y el rol Que cumplimos Yo opino lo mismo A veces siempre Lo ejemplifico De esta forma La parcialidad De la gente El 9 Erran gol Cuando el arquero Le hacen igual Medio Fácil de atajar Como quien dice Desde la tribuna Se lo aplaude Y le dice La próxima te sale Bueno Nosotros no tenemos La salvedad De que no aplaudan Y no digan La próxima te sale Pero bueno También entiendo Que es a lo que nos dedicamos Bueno Alejandro Te dejo ir Viniste de muy lejos Te lo agradecemos De corazón Es una humilde medalla Pero Cuando Vayas Ascendiendo Vas a decir Uyac Esta medalla Me dio un poquito De empuje Porque No es El tamaño De la medalla Sino el reconocimiento Del periodismo No Sin duda Tony La verdad Que bueno Antes que nada Dejame agradecerle A mi colegio A Cadejo Que como te dije Hoy Me abrió las puertas Es un gran colegio Y bueno Pude crecer En él Hasta llegar A AFA Bueno A mi amigo Pablito Ramírez Que es el profe nuestro Que tengo una amistad Desde ya De hace muchos años A Pablo Campo Pablo Campo Que cumplió un rol Muy importante En ayudarme Durante Gran parte De mi carrera Y bueno Sin duda A Gustavo A Sergio Que están siempre Detrás nuestro De la parte De la entidad Cadejo Pero siempre Ahí atrás Para lo que necesitemos Y en cuanto a la medalla No Bueno Esto Es muy gratificante Muy hermoso La verdad que Va como te dije Dentro de los mejores recuerdos Así que Muy linda Muy linda La que dice Detrás Así que Hermoso Muchísimas gracias De corazón Bueno Y nosotros esperamos Un día Poner el televisor Para ver un partido Que digan Dirige Alejandro Sionti Este partido Independiente Estudiantes Un ejemplo Y nos pone muy contentos Cuando nos pasó Con Nazareno Arasa Con Lesnar Con Pesota Con Martín Con Bueno También Me olvido Algunos Se van a enojar Pero Se van a enojar Pero Realmente Nosotros Nos ponen contentos Y yo por ahí Le digo a un familiar A mi nieto Era de la Rosarina Era de la Rosarina Viste Y es muy lindo Para nosotros también No Muchísimas gracias Ojalá Lo vamos a intentar Hasta el último Ojalá que se dé Y si no se da Vamos a estar tranquilos Que lo dejamos todo Bueno Vine con mi señora Que es la que se aguanta A veces durante toda la semana No estoy Hay veces que Son muchos viajes Salta San Luis Es verdad Vía Blanca Lejos Pero bueno Me gusta Y Serna Me gusta Es verdad Muchísimas gracias Por venir No Muchísimas gracias Gracias por haberme invitado Que lindo proyecto Que lindo proyecto Que se viene en Argentina Que tal Tony Buenas noches Bueno Antes de todo Muchas gracias Por la invitación Siempre Siempre lindo Venir Y tratar de compartir Con ustedes Con amigos Con el fútbol de la Rosarina Y con respecto Y con respecto al proyecto De Argentina Rosario Sí La verdad que Es un proyecto muy serio Hay que armar Todo lo que es Inferiores de AFA No es fácil Y bueno Tuvimos un lindo comienzo De dos o tres semanas De prueba de jugadores Muy intenso Y ahora Nos volvemos a reencontrar El 22 de enero Con Inferiores Cuarta, quinta y sexta de AFA Para Para seguir cerrando Todo lo que se armó Hace tres semanas Se agregaron Varios muchachos Con experiencias ¿No? Como el Garza Previti Y Tom Arriola también Así llegó Sí, sí Los dos Bárbaro La verdad que Tom Como el Garza Se sumaron A este proyecto Que bueno Está Daniel Facchiani Como cabeza de grupo Aquino El chino Aquino Y el profe Miguel Solá Detrás de todo esto Y la verdad que bueno Apostamos Apostamos un poco A todo esto A algo diferente Es una lástima Voy Vengo de la Rosarina Bueno Pero esta vez me toca Volver a trabajar en AFA Que es lo que uno buscaba Bueno Y César Gaspari ¿No? ¿Cuánto tiempo en Unión? ¿Cuánto tiempo en Unión de AFA? Bueno Hernán Carlesi también ¿No? Fue Es parte de Unión de Álvarez ¿Cuál es tu futuro César? Bueno Tony Buenas noches Buenas noches Como te decía Pablo Un gusto estar acá Siempre la invitación La bienvenida Porque Es mucho estar con los Con los muchachos Que pasamos el año Con los distintos colegas Con gente del ambiente Del fútbol Y con ustedes Que siempre hacen el aguante A las divisiones De la Rosarina Por lo pronto Estamos hablando Con la gente Del club Para seguir Y a la vez Viendo otras cosas Pero bueno Yo diría que Como bien las cosas Nos tenemos que volver A juntar Para ver El proyecto Del club Que está muy bien Y ver Para ver Que hacemos El año que viene Claro Porque Vos sos un hombre Del fútbol Vivís ahí Prácticamente Enfrente del club Y Si el fútbol No tiene un buen proyecto Seguramente No te atrae Porque vos no estás Con el tenis Ni con el Vos sos fútbol puro No exactamente Que es futbolero Y Y Cuando arrancan La charla Con los Con los muchachos Para Para meterle En la cabeza Los objetivos Siempre Los objetivos Serán de pelear Por algo Pero bueno Veremos el club La intención No es mala De jugar Con más chicos Que es una Una linda experiencia Ya este año Han debutado mucho Pero bueno Veremos Donde estamos A que apuntamos Y Y bueno Creo que Siempre Se puede charlar Con Con gente Que Que esté en el tema Fútbol Bueno Hernán Antes que nada Mucha suerte En lo nuevo Sé que vas a aportar Toda tu experiencia También Centroamérica En clubes De la región Clubes de la Rosarina Y ahora Argentino Te espera Te espera Un trabajo E intenso Porque Argentino Le va a costar ¿No? Es un equipo Que tiene que estar Más arriba Es uno de los cuatro De Rosario Más grande de Rosario Y bueno Es un desafío Es un lindo desafío Porque aparte Aparte de armar Lo que es inferiores Cuarta, quinta y sexta De AFA Tenemos que armar Lo que es reserva En división reserva Que va Que va a entrar Argentino Y es un desafío Muy lindo Y es una Una puerta Que se le abre A muchos chicos Que por ahí No tienen la posibilidad De jugar en central O en Newell De poder jugar En inferiores De AFA Y poder ser visto A otro nivel Así que Ojalá No, no Ojalá no Vamos a trabajar Como para que las cosas Hagan de la mejor manera Y de que esto Esto fluya Vuelve clásico De Rosario ¿No? Vuelve, vuelve Lindo Charrua y Saladito Lindo, lindo Esperemos que le toque A los dos Estar en la misma zona Porque creo que Se hace en dos zonas Pero de esa forma A la ciudad Le vendría muy bien Porque sería algo Muy lindo Bueno César Te deseamos suerte A vos también Ojalá Haya un proyecto Ambicioso En Unión de Álvarez Y te puedas quedar Porque Tu sangre es rojinegra Bueno, gracias A Tony Y bueno Seguro se va Lo mejor Para el club Siempre buscando Lo mejor para el club Y bueno Y si me toca quedar Te vamos a meter con todo Así que bueno Gracias a vos Saludos a Renan acá Y bueno Gracias por la invitación Bueno Mono Sin duda Que fue El año A pedir nuevamente Para Volver a Posicionarse Y también Con un buen plantel Lograr el objetivo Del ascenso Sí, hola Néstor Sí Un año lindo Importante Donde Como dijiste Bueno Nos volvimos por ahí A posicionar En lo que es la liga Ascendiendo de vuelta A un club grande Central Córdoba Que tiene que estar en la B Y sin embargo bueno Lo puedo descender El año pasado Y este año Estuvimos con la posibilidad De llevarlo de vuelta A la Molina Que es donde tiene que estar Nosotros veníamos trabajando Ya en otros clubes Y nos puso a bien Y bueno Tenimos la posibilidad La confianza Que nos brindó En su momento Rony Ocampo En confiar en mí En mi profe Y bueno Y bueno Hicimos un trabajo Muy bueno Donde por ahí Conseguimos acceso Cuatro fechas antes Hacemos campeones Donde fue un año Bastante, bastante Completo El cartel de candidatos Lo tuvieron siempre Por una cuestión De que era Central Córdoba Sin dudas Eso también te puede ayudar Hasta en cierto punto Porque realmente necesitabas Que armar un buen grupo Y fundamentalmente Un buen equipo Si Vos con el que hablabas Decían bueno Si Central Córdoba Hay candidatos Pero hay candidatos Solamente por el nombre Era candidato Es un momento Que lo es realmente Después Había que hacer Un buen equipo Y ensamblar todas las piezas Que estaban Con las que venían Para armar el proyecto Y bueno Y fuimos Tuvimos la altura Fuimos candidatos Que arrancó el torneo Y creo que no En ningún momento Perdimos la punta En todo el año Así que Lo mantuvimos Con esa solidez Todo el torneo Profe Preguntarte un poco También Que significa El laburo Con el mono Es alguien Es alguien Particular En todo sentido Pero muy responsable Sin duda Con su equipo En los que ha estado Y bueno Creo que hicieron Una buena dupla Si, si Bueno Con el mono Ya lo entendemos Porque es el segundo año Que venimos trabajando Trabajando juntos Así que Se facilitan mucho Las cosas Acoplamos el trabajo Tanto a la parte física Como a la parte técnica Y bueno Lo vamos manejando Con las planificaciones A pesar de De los días Van pasando los días Y vamos Acoprando todos los trabajos Te contaba Garnica Que tuviste que ir A Perú Pero volviste Para estar En el tramo final Si, si Me fui para un equipo De la Copa Perú Pero Fueron pocos días Porque Me afectó mucho La altura Estuve en un estadio Donde estaba A 5000 metros Así que No había oxígeno Y bueno Me tuve que pegar la vuelta Y gracias al mono Que Que tuve la puerta abierta Para volver Bueno, bueno Creo que ahora Viene lo lindo Porque Como yo te decía Ahí Cuando Recibías el premio Si tú Sos un experto En ascensos Tal vez El mejor Técnico En ese aspecto Pero Te estaría faltando Tal vez Coronarlo Con un título Largamente Que no se dio Con General Paz En su momento Pero creo que Es la gran posibilidad Si, si Yo creo que Me falta eso Lo tuvimos cerca Como decís vos Con General Paz Ese año Que por ahí Veníamos de los asesos consecutivos Y salimos tercero De Molina Y bueno Campeamos la cuarta Pero Descuidamos aparte Quizás por ahí Ese era el año Bueno Este año O el año que viene Quizás se nos puede dar Vamos a trabajar para eso Vamos a buscar Y armar un equipo Para tratar de ganar En Molina Que sería Lo que nos faltaría Y después Bueno Siempre esperando por ahí Cosas que vengan Mayores O más grandes Que por ahí Lo que busca Como técnico Tratar de seguir creciendo O tener la posibilidad También de elegir Primera Dafa Bueno Mono, profe Gracias por estar Y bueno Que sea un buen año Y bueno Yo lo tenemos Reencontrado próximamente Gracias Néstor Saludo a toda la gente De Pasione A la gente de Central Córdoba A mi plantel Que seguramente Van a estar viendo esto Y agradecer al profe También por bancarme No soy fácil Lo sabe Pero él está Entre mí A mi mano derecha Y confío mucho En él también Así que parte también Mucho de él Y de los jugadores Yo también quería Agradecerle A todos los chicos Del plantel Y a toda la gente Que confió en nosotros Y un saludo especial A mi familia Así que Buenas noches Gracias Seguimos en el encuentro De Pasione Rosarina Bueno Salvador Rauza Terminando el año Esta temporada 2023 Un poco Lo que ha sido El fútbol ¿No? En el proyecto De PCM Bueno La verdad Que nosotros Hicimos un equipo Para participar No íbamos A participar Y yo los convencí De participar Al intendente De Grandi Y a César De Grandi El presidente De PCM Y estamos haciendo Un gran trabajo En división inferior Vamos a hacer Un gran trabajo De captación Este año Y vamos a ser El centro De alto rendimiento Más importante De la provincia De Santa Fe Se ha gastado Muchísimo dinero En maquinaria Y en toda la infraestructura Para hacerlo Más el hotel Que es Extraordinario Sin duda Se conoció el proyecto Realmente muy bueno Y también está Luis Silvestri Luis Silvestri Profe De aquel equipo Campeón Del 80 de Central Y de otros equipos Mucho 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 Trabajo Luis Te agradezco Que hayas venido Que hayas sido Partícipe De este encuentro Con la gente Del fútbol Rosarino Por ahí no estás Dentro del fútbol Hoy Pero seguramente Te habrá tenido Algún recuerdo De este momento Bueno Muchas gracias Pablito Por invitarme Sí La verdad Que han pasado Tantos años Del 90 Que dejé El fútbol En El Salvador Yo no lo encontraba Desde Desde que Terminamos Instituto Sí Decí que lo conocí Porque está igual Yo quiero decir algo Este señor Es uno de los grandes Profesionales Que dio el fútbol De acá de Rosario Y realmente Le tengo un aprecio Y admiración Le debo de ver algo Estás hablando Está bien Que damos mal Que damos mal No me tenés que pagar nada No Muchas gracias Me encontré Con gente Que Hacía muchísimo Año Que no la veía Y Bueno La pasé muy bien Muchas gracias Qué situación Hoy ver a Central campeón Y el recuerdo Me imagino Los recuerdo Cada vez que Central Se corona Porque vos fuiste parte De un título Con Central Sí La verdad Que Mirá Me tocó ver el partido Solo Que siempre lo veo Conmigo Y lo disfruté Realmente Muy Muy contento Porque la gente De Central Creo que se lo merece Incluso Ha hecho Una obra Muy grande Con los educadores Porque no tiene Un plantel Como para competir Con River Ni con Racing Está en inferioridad De condición Y yo creo Que el año que viene Va a andar muy bien Porque los chicos Que son chicos Este año Mañana van a ser chicos Pero con un año De experiencia Los jugadores Ya ahora Tienen un título Al lomo Sin dudas Salvador Bueno Vos viviste el partido De Santiago del Estero ¿No? Sí La verdad Quiero agradecer Al gobierno De Santiago del Estero Porque no había entrada Y realmente Se portaron de 10 Cuando yo ya ve Yo tuve dos años Hasta el Córdoba De Santiago del Estero Y Bernardo Abrucés En la mano derecha Del gobernador Zamora Que maneja la casa De Santiago del Estero Nos consiguió la entrada Nos regaló la entrada Estuvimos en las termas Alojados Y vimos estadio Y la fiesta Para mí Mis nietos Tomás Ragusa Juega en la predécima En APA Y en la Rosarina Salieron campeones Mis hijos Son todos Mi hijo Matías Inca Fanático Y con mi nieto Valentino La verdad Que fue una fiesta Maravillosa Hac блиp a dal Tenth En alla A A A A A A